Mi nombre es Sergio Arias, para los que no me conocen, un cordial saludo para los seguidores de Canal 14. Defino esta oportunidad acá en España como algo que siempre he querido. La verdad que es algo que me va a abrir muchas puertas, si pongo de mi parte, y la verdad que estamos haciendo y tratando acá, y la verdad que estoy muy contento. Estos primeros días, semanas que llevo acá, mi mamá me he encontrado con muchos obstáculos, la verdad. Bueno, algunos sabrán, yo tenía que usar una férula en mi mano porque fui operado una semana antes de venirme, y la falda y me complicó mucho las cosas, el frío, el ritmo, bueno, se corre totalmente diferente a Costa Rica, pero, no, ya nos hemos ido adaptando y primero, no digo así, todo nos va a ir saliendo mejor. Bueno, de esta gran oportunidad espero sacar, sí, la experiencia es algo que solo se obtiene corriendo acá, ¿verdad? Sí, no, y sacar provecho de ello, y si Dios lo permite, y poder, y ganar hasta una carrera, esa es la mentalidad que traemos. Pero hasta ahora, vamos preparándonos poco a poco, pero la verdad es que, sí, no, uno espera sacar mucho, la verdad, de una oportunidad como éstas. Bueno, mira, el periodo de acoplamiento ha sido un poco difícil, la verdad, por lo que, bueno, más que todo me ha pegado es por el frío, la verdad que sí me ha costado mucho el frío, la verdad, pero de poco a poco me he ido adaptando y la fe es acoplarme lo más antes posible. Bueno, y por último, voy a mandar un gran saludo a todos los seguidores en Costa Rica, a mi familia, amigos, todas esas personas que hicieron lo posible para que yo estuviera acá, la verdad que les mando un saludo enorme y un fuerte abrazo.